¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a Sinaloa La banda me anda tocando Me gusta todo lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Traigo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo Y decirle que por cuanto Me dejé otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres ni vino Mi cerveza, oiga ¿Qué es lo que sigue?